Continuamos con las predicciones generales para los doce signos y para nuestros amigos de Libra. Excelente semana para cuestiones amorosas, te salen conciliaciones y habías tenido una semana bastante difícil o más bien un mes complicadón. Te veo con distanciamientos con tu pareja, pero bueno, esta es la oportunidad para que haya un reencuentro romántico. Felicidades. Si no tienes pareja, abre los ojos, mi querido Libra, porque está muy cerca de ti un ambiente de romance, traes un magnetismo especial. Y seguramente vas a encontrar a alguien con quien comenzar una nueva historia. Para nuestros amigos de Scorpio, probablemente has estado con una enfermedad y si no es con un dolor y si no es con una lesión, pero el chiste es de que hay muchas limitaciones en las funciones de tu cuerpo. Y si tu movimiento no es el mismo y has tenido, pues sí, como que has estado en una rachita, que si no es una cosa es otra, mira, aguántate todo este mes. Probablemente comenzando octubre, pues ya las cosas, esa carga energética empieza a aminorar y te empiezas a sentir con mayor fuerza. Mientras tanto, no forces tu cuerpo. Para nuestros amigos de Sagitario, hay ciertos riesgos de tener alguna traición cerca de ti. Sagitario, ya hay algunas semanas atrás que te vienen anunciando las cartas que puedes tener un traidor inmiscuido en tu grupo de trabajo, probablemente sea como un socio o alguna persona que le tienes confianza, que es lo peor, y que probablemente pues te está costando trabajo agarrarlo con las manos en la masa. Así es de que sé muy precavido. Trata de no tener pues a lo mejor este demasiado confianza en cuestiones valiosas con otras personas, porque puede haber un enredo, una pérdida económica o de plano un fraude. Mucho ojo para nuestros amigos de Capricornio. Es una semana de sanación. Mira, si habías estado como un poquito vulnerable a caer en problemitas de salud frecuentes o accidentes pequeños, pero constantes. Bueno, pues ahorita ya te veo con otro tipo de energía, probablemente hasta, no sé, te has estado despabilando. Y ya todo lo que venga en esta semana y la próxima, pues será como inclusive hasta buenas cartas para que puedas regresar a la actividad física, como al ejercicio, alguna actividad recreativa, movimiento al aire libre. Todo esto te va a fortalecer muchísimo, no solamente en cuanto a tu cuerpo físico, sino también en cuanto a tu alma, porque necesitas como otro tipo de distracciones. Para nuestros amigos de Acuario, hay una persona que puede ser Libra, Géminis o Acuario, precisamente cerca de ti. Es el sexo opuesto, entonces seguramente va a haber como una química especial. Yo creo que puede ser una prueba, si estás casado o casada, esta puede ser una prueba para que tú te replantes si quieres continuar con la pareja que tienes actualmente o hacer cambios. Y si no tienes pareja, pues es tu oportunidad también para dejar los miedos a un lado y sobrepasar todas las malas experiencias amorosas que has tenido del pasado. Y pues, ¿por qué no empezar de nuevo? Te salen muy buenas cartas en ese sentido. Para nuestros amigos de Pisces, muy buenas noticias que están por llegar. Hay un parteaguas que es como un poco impactante, ¿no? Como que de un día a otro tu vida va a dar un giro especial. Probablemente hasta que tengas que cambiar de casa o de ciudad. Entonces, pues todo esto es por cuestiones profesionales y se supone que hay un crecimiento no solamente espiritual, Pisces, sino también dentro de lo que es lo económico y lo profesional. Así es de que tú, flojito y cooperando de la mano de Dios y de tus ángeles, confías ciegamente en que ellos están a cargo. Espero hayan sido de tu agrado estas predicciones generales. Si quieres algo más particular, no dudes en contactarme al 55 28 83 37 18. Hasta la próxima semana. Sigue escuchando Mexicanos por España.